Con un severo cuadro de diabetes y la amputación de una pierna, Salomón Ramiro García Martínez ha sido abandonado por sus familiares más cercanos. Este hombre está internado en el Hospital General Aurelio Valdivieso, permanece en la cama 104 del área de cirugía, según el reporte de servicio social de ese hospital. Hace cinco días fue ingresado muy grave, con una herida en la pierna derecha, la cual tuvo que ser amputada. La historia de abandono de este hombre preocupa a médicos y enfermeras. Sus hijos radican en Estados Unidos y toda su vida la dedicó al cuidado de sus sobrinos. A uno de ellos incluso le donó un riñón. Ahora que Salomón es un hombre de edad avanzada, enfermo y sin una pierna, ya casi nadie se ocupa por él. De hecho, anoche cayó en paro. Su estado actual es crítico, permanece entubado y con respiración artificial. Con información de MBM Televisión.